En 1980, y por iniciativa de Nacho Canut, Eduardo Benavente y de Johnny, nace el grupo Parálisis Permanente. A raíz de la creación, en el verano del 82, del grupo Dinarama y de la escisión de Alaska Los Pegamoides, el grupo queda configurado definitivamente con Eduardo Benavente como voz, Rafa al bajo, Antonio Guitarra, Toti, Batería y Ana Teclado. Como recordaréis, Eduardo Benavente hace ahora un mes perdió la vida en un accidente de automóvil y con él finalizó también el grupo. Musicales Presos quiere ofrecer ahora una grabación que se efectuó dos meses antes de que Eduardo Benavente sufriera este desgraciado accidente. Una grabación que incluye tres temas, Te gustará, Unidos y Nacidos para dominar. Los años han equivocado, su error no eliminado, dibujando, me ha querido. Unidad, lo comenzaron, van a vivir, unidos, van a morir, unidos. Unidad, lo comenzaron, van a vivir, unidos. Viviendo a hacernos muy difíciles, pero no hay otra salida, unidos en un solo cuerpo, unidos para toda la vida, van a vivir, unidos. ¡Van a morir! ¡Uñidos! ¡Unidos! ¡Unidos! Los que les han equivocado Es un error, han eliminado Sin un tanto que han venido Finalizado, lo ha comenzado Van a vivir Unidos Van a morir Unidos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.